La que se la juega. ¿Por qué se la juegas tú, Francesco Gacela? ¿Por qué me la juego? Me la juego porque tengo evidencia. Aquí vamos a mostrarles evidencia de que el proceso de inflación, de que el costo de la vida está más alto y nos afecta a todos. Y como es un tema global, le voy a hablar a todos ustedes que están en el norte del país. A miércoles. También en el centro. Y en el sur. Muy bien. Porque hoy me la juego con que la recaudación del IVA, del impuesto al valor agregado, pero ese 19% que nos compran cuando compramos distintos productos y nos afecta a muchos, a algunos más que a otros, evidentemente a los que tienen menos, mucho más que los que tienen más, está por las nubes y da cuenta, y esto es lo interesante, da cuenta de que el consumo, a pesar de que no suban la tasa de interés, a pesar de que los agentes del Estado y económicos están diciendo fuertemente que hay que ahorrar, el consumo está por las nubes. Francesco, nos das un segundito, ya tenemos a Manu Palominos en el... Pausa a la presentación al Yo Me La Juego en tu día de Francesco Cacela. Le había hablado a la zona norte, a la zona centro y a la zona sur. A todo Chile. Porque nos afecta a todos, el tema de inflación, el tema económico es importante, tenemos que tratar de estar súper al día en eso. Mira, tenemos una gráfica preparada para ustedes, vamos a ir por acá. Acumulado enero-septiembre, impuesto al valor agregado. Ojo con esto, el impuesto al valor agregado es el IVA. 16.297 y más millones justamente acumulados a propósito de este impuesto. Que alguien podría pensar, es bueno, porque al final del día esta es plata para el Estado, para hacer todas las políticas sociales, etc. Pero miren, a esta altura del año ya lleva una recaudación del 50% y más de lo que recauda Chile normalmente. Algunos expertos ya hablan que vamos a superar el 35% de un periodo normal, justamente de lo que estamos hablando entre enero y septiembre. Espérate, me perdí, me perdí. ¿Estás explicando? O sea, a ver, en síntesis, ¿se ha recaudado más de lo que se había recaudado en años anteriores a propósito del IVA? ¿Solo del IVA? Mira, el punto es el siguiente. El IVA es un impuesto de varios otros, pero es uno de los más importantes por los cuales el Estado de Chile recauda plata. Porque, por ejemplo, tenemos otros ejemplos acá en la gráfica. Está el impuesto a la renta, que tiene 13.000 millones y más, y el impuesto a productos específicos 2.000, y hay otros más, algunos negativos, porque nos ha ido mal en otras áreas. El punto es el siguiente. A esta altura del año, o sea, hasta septiembre, solo por el IVA hemos recaudado la mitad, ya la mitad, de lo que normalmente recaudamos, por decirlo de alguna forma. Por eso está el 50% allá, 50,9%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y en comparación con el periodo anterior, solo por efectos del IVA, ya llevamos más de un 30% acumulado. Es decir, estamos teniendo tal nivel de consumo que está entrando mucha más plata por el IVA. Entonces, tienes ahí la primera prueba de que efectivamente estamos en un minuto, en un escenario en el cual la gente está gastando, las personas están gastando mucha más plata. Cuando el año pasado, evidentemente, estábamos en un periodo más guardado, gastando menos. Pero si uno lo compara incluso con el año 2019, también estamos gastando más, comprando más. Y eso, por un lado, alguien puede decir que es bueno, hay familias con más dinero que pueden hacer estas compras. Otros dirán, bueno, el IVA nos va a traer más dinero justamente a todos. Pero el problema, insisto, tiene que ver con que esta es una prueba de que efectivamente la liquidez se está moviendo, hay más plata dando vueltas y eso impulsa. Es uno de los factores que impulsa la inflación y al final del día vamos a tener los precios más altos. Claro, y los pagan los más pobres porque son los que se consumen toda su platita pagando el IVA. Por eso se habla de un impuesto súper directivo. Pero bien, Ángeles, para que quede súper claro, tiene que estar el IVA. Y al final del día también hay una discusión, y para cerrar, del IVA que es siempre importante porque el IVA es un impuesto que pagamos todos por los bienes y servicios. Por igual. Completamente. Por igual. Y evidentemente nosotros cuatro no somos los que estamos más abajo en la pirámide. Totalmente. Y los que están más abajo, evidentemente, pagar un 20% del producto es muy complicado. Los países desarrollados justamente lo que logran es ir disminuyendo este tipo de impuestos para que sea mucho más progresiva la vida. En cambio, Chile es regresivo porque efectivamente afecta a los que tienen menos. Pero todavía nos falta quizás desarrollo para poder poner otro tipo de impuestos y afectar menos, o que nuestra torta dependa menos de este impuesto. Totalmente. Un gran punto porque el IVA es el que más recauda y es el más regresivo en ese sentido. Bien.